No es solo una vez, solo quiero otra vez Te juro me marcho después, no pienso jugar a ser juez Seducido yo me rindo a tus pies Sé que yo lo sé, que te lo puedo traducir en inglés Si quieres, I will try, pero prefiero decirte en francés Duve, volevo, coche, mon amour, dites-moi Sé moi que a peuves opaqués dhumés Il faut tu bien, je te dirai au revoir Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu amor Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu amor ¿Cómo apago el olor? Dímelo por favor No quiero perder el control Ahogando mi pena en alcohol Y dejando que me gane de un gol Deja que en ti, deja que en mi Prenda la llame otra vez Si quieres, let me try Pero prefiero decirte en francés ¿Vos, vos, 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 cochez, mon amor? Dites-moi C'est moi qui apprévo partir de moi Before to be able to do the world Soy concierto Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu amor Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco, 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 loco Me vuelve loco De la forma en que besas poco a poco Perdona si al marcharme me equivoco Pero esta noche te tengo que dejar Loco, 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 loco Adiós, te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu amor Adiós, adiós Te tengo que decir adiós Ay, Dios mío, qué novela